De mañana viene el tranco Bien despacito, ya conoce su camino Mi gateadito, le gusta que lo acaricie Le gusta el rasqueteo, es de todos el más lindo Mi pingüe el gateadito Hijo de la yegua gateada, de Mario Carrero Su padre el gateado viejo, por los orilleros Hasta hace poco camperiaba, de vocal y en pelo Ahora lo tengo enfrenado, ya reconoce el recado A discos con los extraños, si hay peligro no avanza Me sacaba los corcobos, cuando lo taloneaba Hijo de la yegua gateada, de Mario Carrero Su padre el gateado viejo, por los orilleros Me pincho y lo acomodo, bien prolijito Es domingo y voy al pueblo, con mi gateadito De costado y manoteando, su forma de galopar Fue con el gateadito, que yo aprendí a domar Hijo de la yegua gateada, de Mario Carrero Su padre el gateado viejo, por los orilleros De tardecita cuando, lo suelto al piquete Se queda mirando quieto, vuelve hacia mi lentamente Parece que lo escuchara, entendiera y comprendiera Apenas subo el bozal, el agachar la cabeza Hijo de la yegua gateada, de Mario Carrero Su padre el gateado viejo, por los orilleros Gateadito tenés sangre, de nuestros referentes El canto nacional, se debe mucho a esta gente Y silbando sus canciones, al galope voy cantando La música de los orilleros, y del Arba no a Carrero Se toca mirando Libre sus sentimientos,Watchei Con conducta llamas para lograr Libre sus sentimientos,�� Radio Fucking Alice Las Vegas Estas Amén.